Por eso digo, me voy yo a ver el agua. Pero es que aquí está, pues, el agua tenemos aquí lavando. ¿Cuánto se va a demorar? ¿Tú un oro y ando volviendo? Esto si ya se va ya. No me botes en la nariz, dice. No le botes en la nariz porque si vienen las hormigas le pican a él. A esas hormigas le van a hacer algo ahí. Se las come. Ya no está tomando. Ya no te sirven mucho. Tus hormonas quedan ahí. Mis hormonas no. Sí, hay tus hormonas. No me topa. No me topa. Sí, se ha regado bastante en el piso. Claro, por eso te digo, está en el piso hartísimo regado y tú sigues dando. No, está mucho. Bien. Ya. Sale José, que se recupera y verás lo que te echa. No. Mira, mira, es mi amigo ahí. ¿Cómo sabes que es tu amigo? No. Si no veníamos eso, ya le encontrabamos muerto. Si es que veníamos a cruzar otro día. Sí. Pobrecito. Sí o no? Sí. Pobrecito. Ya. Ya. Vamos. Siente. Se va a hacer tu cuchara. Sí. 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 Muy bien. No, 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 no. Padre tía está feliz, tomó aguita, no, tomó un néctar, un néctar de durazno. Vamos a darle ahorita un poquito de carne a la niña, porque parece que es carnívora. ¿Quiere tomar carne? Déjala ahí, Cito, ahí de ahí, Cito, déjala. Yo digo que es de fruta. Sí. No sé dónde sacarán fruta aquí, señorita. Uy, tómale, mírale, bien hundidos los ojitos, está. No tenía nada de, de cómo es, pues, de agua en su cuerpo. No pasa la carne, no se va a comer. Qué bueno. Quiere más hoy. Démosle más. No será mejor ponerle en una taza, en el este, ahí dejarle, ponle aquí en este, el jugo. El jugo, es cierto, es cierto. Tenga, 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 tenga. No sé, pues, ahorita se me ocurrió a mí. Se lo ponle bien. Uy, qué hundidito están los ojitos. Toma, Serafina. Me va a pegar una mordida. ¿Qué? Vos parece que me estás queriendo quitar o de decir, Juan. ¿Y le mandamos este video a tu ñaño? A mí. Déjale bastantito. Es que toca tener. Ustedes estarían los pocos que quedan. Es que esto se mueve y no hay como, déjale fijo aquí, así tengas la penita que acabe de tomar. Sí, que eso te acasen, mujer. Dale, en la nariz botando. Uy, ya te pongo. A ver si te hemos estado, dale todo porque. Le echaste en el ojo. No. Sí. Yo tampoco he estado cerca de un zorrillo. Yo tampoco. Es mi primera vez. También lo mismo. No le eches en la nariz, échale en el plato. ¿Qué es? Se pone en el medio. No, parece que se nos vaya. No. Sí, los ojitos están para adentro. Más hundidos. Solo es, no necesito hidratarse nomás. Bueno, para los amigos de YouTube. Nos hemos dado cuenta que el zorrillo le gusta el jugo de durazno, el néctar de durazno Así que si es que se encuentran por ahí con un zorrillo tengan preparado el dulce del néctar de durazno Pero en deshidratación Por si acaso alguna vez se encuentren con un zorrillo O una zorrilla, no sabemos qué será Pero la otra, la pareja, que estaba mucho mejor, salió de ese lugar donde estaba Salió y parece que estaba mejor que esta de acá Y según veo tiene algo en la nariz No, no tiene nada No, la basurita no vea Agua, fuera buenazo Qué hermoso animal Y si se da cuenta que le estamos ayudando Pero cuál estaría lastimada, esta o la otra Esta parecía que estaba lastimada Pero de qué tiempo estaría Y será mejor de quitarle las Ahí te 입en Aquí afuera Sí me lo hagan Aquí atras Aquí atras Uy, se acaba nuestro jugo. Uy, se toma bastante, ven. Se estaba deshidratada, po. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hermoso ejemplar. Oh, qué bonito, ve. Hola, precioso, precioso. Ya, ya. No está débil todavía. Oh, pobrecito ya está. Ya. Ya. Eres libre. Puedes irte por donde quiera. Sí. Estaba deshidratado. Ahora está hidratado y listo para continuar. Y ya. Que te vaya bien. Cuídate. Ay, gracias, mi amor. Ponla este que ya está. Ponla ahí. Ponla ahí, Lina, esta por ahora. Las manos en la sección. Cuídate que se vaya. Ponla en posa.